Yeah 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 Nica M A A A A T Yeah Come in Nica Yeah Y yo flash yo digo money Bar de la money soy Diego Boteo con cinco chiles A los cinco le digo te quiero Y yo flash yo digo money Bar de la money soy Diego Estoy en el punto a punto Le asalto las cosas de nuevo Yo no flash yo digo money ni a i Acá en la shorty estoy picando ma we Espero money ya no quiero morir Hasta que no me encuentre raleando el party Si es así Me molesto que fue eso así Porque yo Somos los dos es así Así Esas mierdas caras No es así Todas esas mierdas acaban 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 Boteado con cinco shonies, a todas le digo te quiero Que hay un play, yo tengo money, vale a las monies, ay te hago Estoy en el punto a punto, de hacer todas las cosas de nuevo Es mi Unico, unico y con un shit Gracias por ver el video